¿Qué es la especialización deportiva temprana? La especialización deportiva temprana se podría definir como el entrenamiento o el régimen deportivo organizado durante un periodo de alrededor de ocho meses o más, donde el enfoque principal es un deporte en particular, excluyendo la participación en otros deportes. Y esto incluye no solamente la práctica del deporte, sino la competencia en torneos organizados a través de todo el año. Y cuando hablamos de temprana, estábamos hablando de antes de la adolescencia, estábamos hablando de niños que están entre las edades de 6, 10 a 11 años. Hay algunos deportes en particular en cuales los atletas maduran temprano en las destrezas deportivas, que esto incluye la gimnasia, el patinaje artístico y quizás algunos deportes como la natación, que atletas que empiezan tan temprano como 6, 7 años, pues pueden tener destrezas deportivas a nivel elite en la adolescencia. Hemos visto niñas de muchos países que ya en la adolescencia temprana han competido en deporte olímpico, panamericano o centroamericano, y esto ha llevado a muchas personas a emular este modelo. Y pensando que mientras más temprano participemos en un deporte, más es la oportunidad de que nuestros hijos lleguen a niveles elite en estos deportes, consigan becas deportivas, consigan contratos olímpicos, consigan contratos a nivel profesional y que pueda ser un atleta que viva del deporte. Al exponerse específicamente a movimientos y entrenamientos especializados para el deporte seleccionado, los pacientes y los atletas están a mayor riesgo de desarrollar lesiones como lo son el sobreuso. Esto se debe al esqueleto inmaduro de estos niños, que todavía no han madurado físicamente, y sus músculos, sus huesos todavía no están fortalecidos, como para quizás recibir esos tipos de trauma, esos tipos de estrés al que se someten diariamente en estos entrenamientos. El segundo riesgo que se describe es el riesgo psicológico, depresión poco apropiada para un niño en desarrollo por entrenadores o padres que piensan que mientras más carga se le dé al hijo, mejor va a ser la ejecutoria y esto puede llevar a un nivel de estrés psicológico no adecuado para el atleta joven. Y el tercero, que es un factor un poco más teórico, es que si tú empiezas bien temprano en el deporte, 6-7 años cuando llegues a la adolescencia vas a abandonar el deporte porque ya estás cansado de ese deporte. Y este agotamiento, en inglés la palabra que se usa es burnout, lleva a que los atletas decidan no continuar en el deporte, aunque hayan invertido mucho tiempo en el desarrollo de este deporte. Teóricamente algunos deportes de volumen muy alto, como la gimnasia, puede tener algunos efectos en el crecimiento, que no parecen ser irreversibles, pero la mayoría de los problemas que se piensan son lesiones de sobrecarga, músculo-tendón, algunas al hueso, que usualmente son reversibles si las tratamos apropiadamente y médicamente de manera correcta. Sí puede haber unos factores, como te digo, psicológicos y biopsicosociales negativos, relación padre-hijo, relación entrenador-hijo, que pueden llevar a niños a tener una experiencia negativa y no querer continuar en el deporte. En general, nosotros pensamos que el deporte es muy saludable, hecho de manera correcta, y médicamente, con supervisión, los niños deben poder competir de manera segura. El riesgo deportivo varía por deporte, ¿no? Si tú tienes unos deportes de contacto, combate, como judo, karate, taekwondo, pues ahí hay unos riesgos de lesiones de trauma. Y los niños que participan en eso y los médicos que lo cubren tienen que estar preparados. Si participas en deportes como natación, pista y campo, carrera, pues las lesiones son mayormente de sobrecarga y los médicos que tratan esas lesiones y el personal de salud tienen que estar preparados para atenderlas. Nosotros tenemos un interés particular aquí, en el albergue, porque en el albergue aquí hay una escuela especializada en deporte. Ya nosotros llevamos ofreciendo servicios aquí 30 años. Yo llevo participando en estas clínicas 30 años y tratamos niños desde la temprana. Y estos niños tienen las características de que se especializan en el deporte desde la época de la escuela intermedia. Y estamos dando seguimiento a estos niños a ver qué efectos tienen a largo plazo. Muchos de estos atletas que están en esta escuela tienen unas características particulares que tienen habilidad para los deportes y participan desde la temprana. Y muchos terminan siendo élite. Hemos atendido y estudiado a estas poblaciones por muchos años. Y nosotros, en nuestras clínicas aquí, las lesiones más comunes que vemos son lesiones de rodilla, hombro, tobillo, espalda. Son las más comunes. Mitad y mitad de nosotros somos una clínica referida como el 50% son por trauma y el 50% son por sobrecarga. Las áreas más afectadas son los tendones, los ligamentos y los músculos. Tenemos algunas lesiones articulares y entre las lesiones más serias que vemos pues son roturas de ligamentos como las roturas de ligamentos anteriores cruzados. Pero sí hemos estudiado que cada deporte tiene su demanda específica y sus lesiones específicas. Así, si nosotros vemos atletas de un deporte como levantamiento de pesas, pues sabemos que mucho se lastiman las rodillas, los hombros y la espalda. Y ya tenemos eso en mente cuando vemos este tipo de atletas. Desde el inicio al paciente, a este joven atleta, se le debe orientar sobre los posibles riesgos que puede tener, ya sean lesiones durante las competencias, para prevenir esas lesiones, ejercicios de fortalecimiento específicos para poder prevenir ese tipo de lesión. Y si llegase a lesionarse, si ese es el caso, pues sí se puede proveer ejercicios de terapia, de fortalecimiento, pero sí se le orienta y se le da guía, tanto a ellos como a sus padres, para poder prevenir esto y que sea de mayor disfrute y sea una experiencia gratificante para el atleta estar en el deporte y que no lo vea como un castillo. Nosotros cuando vemos un atleta lesionado, vivimos el manejo por distintas etapas. En la primera etapa, que es la etapa aguda, le manejamos los síntomas y le protegemos el área afectada para no tener daño adicional. Después tenemos la rehabilitación del atleta, que consiste de terapia física y un programa de ejercicio, como dijo Daniel, de flexibilidad, balance, fortalecimiento y después ejercicios específicos al deporte. Después tenemos una etapa adicional que nosotros implementamos en este centro, que se llama la etapa de regreso a juego. Ahí nosotros evaluamos al atleta, cómo está de su fuerza, balance, flexibilidad, síntomas y le permitimos volver a la práctica de su deporte con supervisión. Y la última etapa es una etapa que nosotros llamamos de prevención deportiva. Esa etapa tiene varios componentes. El primero es la educación de la condición, volumen de carga y cómo prevenir la condición. La segunda son ejercicios de fortalecimiento, flexibilidad, balance aplicados al deporte. Y la tercera son técnicas deportivas aplicadas de manera correcta para evitar de que el atleta se lesione. Un ejemplo, sabemos que los atletas de voleibol que caen con las rodillas en extensión, sobre todo a las mujeres, se le puede partir el ligamento cruzado. Pues una técnica que nosotros usamos para prevenir lesión recurrente es enseñarle a caer del brinco de manera correcta. Así que la contestación es que sí. Y lo último, no quería dar la idea que exclusivamente nosotros los médicos tomamos todas estas decisiones. Nosotros trabajamos en equipo, ¿no? Tenemos el insumo de los terapistas, de los terapeutas atléticos que trabajan con el atleta. Tenemos el insumo del entrenador que está viendo al atleta día a día. Y en muchos casos usamos también psicólogos del deporte porque se ha visto que la preparación psicológica y estar apto psicológicamente es uno de los factores más importantes que permite que el atleta vuelva a juego. La especialización temprana, como en cualquier otro deporte, puede dar distintos beneficios, como lo puede ser el trabajo en equipo, desarrollar destrezas de liderazgo a temprana edad, destrezas motoras y destrezas sociales, donde ayudan al joven a desenvolverse con sus pares a temprana edad. Se sabe que los niños deben tener un nivel de actividad por lo menos de una hora diaria para ser un niño saludable. Hoy en día tenemos una crisis de obesidad muy grande e inactividad que ocurre desde la adolescencia. Así que participar en el deporte y la actividad deportiva es positivo para los niños. Este modelo de diversificación deportiva, en el cual participas en más de un deporte a la vez, puede mejorar tus destrezas deportivas si tú combinas destrezas de tu deporte con destrezas de otros deportes. Por ejemplo, si eres béisbolista y participas como un lanzador, pues puedes participar en otro deporte como pista y campo o fútbol, en el cual desarrollas destrezas de movilidad en las piernas, balance, fortaleza de las piernas. Y ese complemento puede permitirte ser un atleta más completo. Segunda cosa que es que si tú activas distintos grupos musculares en distintos deportes, pues el nivel de riesgo de lesiones va a ser menor porque no siempre estás poniendo carga sobre las mismas articulaciones. Y el tercero, que esta diversidad puede permitir que unos atletas que participan en deportes individuales, como el tenis, por ejemplo, si juegan deportes de conjunto como béisbol, fútbol, sóccer, tengan también la experiencia de participar en equipos que les permite un desarrollo más social, competitivo y compartir destrezas con otros compañeros. También en deportes de conjunto, la presión teóricamente puede ser disipada porque no eres el único competidor en la cancha y tener menos presión psicológica en algunos momentos en el cual estás compitiendo puede ser beneficioso para el atleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!